Lo educativo, no hay modelos educativos, no hay maestros preparados para atenderles, los compañeros no les entienden, y vemos esa exclusión, ese conjunto continuo de eventos en el que estas personas son excluidas. Y aquí Jesús, a través de esta parábola, nos revela un conjunto de prácticas éticas y morales y espirituales. Entonces, ve a esa persona que te necesita, atiéndele en sus necesidades, cualquiera que sea, asume el costo que eso implica, costo formativo, costo en tiempo, costo en atención personal, ¿no? La implicación ante esto, como esta indiferencia tan común que luego vemos, es como muy claro la palabra, vete y haz tú lo mismo. Es súper claro. Y es algo muy importante, porque a veces también en la atención pastoral, propiamente de este tema, también nosotros podríamos decir, como iglesia, como pastoral, adolecemos, tenemos muchas carencias. Y esas personas que viven ya la exclusión social, también la viven dentro de la iglesia, la viven dentro de la catequesis, la viven en la pastoral. A veces no tenemos las pastorales adecuadas, los agentes de pastoral preparados, para atenderles de manera adecuada a las personas que viven ya algún tipo de problema psicológico, psíquico, etcétera, ¿no? Y ante esto, Omar, qué importante es abrir el corazón y la comprensión. Sí, y eso parte de la capacidad de descubrir la personalidad humana, el ser humano que está enfrente de ti y atender sus necesidades. Bueno, pues, hablábamos la otra vez, maestra, ¿te acuerdas? De cómo incluso para vender servicios o productos, el mercado, la mercadotecnia, se centra en las necesidades de los clientes. Por supuesto. ¿No? Y nosotros en la pastoral a veces no reconocemos las necesidades de las personas a las que nos dirigimos. Nos imponemos un genérico. Y a lo mejor estamos acostumbrados, sí, a dar un servicio y quizás nos podemos acostumbrar sin ver, ¿no? Sin ver realmente hasta lo que nos están diciendo, ¿no? Es como importante rescatar esto para este abordaje de nuestra atención pastoral. Y a veces no tienen ni siquiera la oportunidad de expresarse, de expresar sus necesidades, de ser reconocidos. Se habla por ellos, se piensa por ellos y, bueno. Se decide por ellos. Se decide por ellos también. El término solidaridad expresa la exigencia de reconocer en el conjunto de los lazos que unen a los hombres y a los grupos sociales entre sí. El espacio ofrecido a la libertad humana para ocuparse del crecimiento común compartido por todos. Esto significa que en fráter, en las parroquias, en las asociaciones, pueblos, trabajos, en la sociedad en general, se pueda transformar las estructuras y relaciones que someten y excluyen a las personas. Estamos todavía en un enfoque como muy social, ¿no? Esta parte. Y partíamos, por ejemplo, de la parábola anterior. Esa capacidad de reconocer la necesidad que tiene esa persona para poder generar las estrategias pastorales que sean incluyentes, que le den un espacio, que podamos tener desde los sacerdotes, los religiosos o religiosas, capacitados para atender las diferentes situaciones que vive una persona, ¿no? Y realidades. Y realidades, porque a veces nos quedamos en la parte social, económica, educativa quizás, pero hay un conjunto de fenómenos de la persona, del ser humano, que se excluyen. Y jamás o muy pocas veces veremos a pastores preparados y mucho menos quizás catequistas o agentes de pastoral preparados para atender, para integrar este tipo de personas, ¿no? Lo hermoso de esto es saber que cada uno desde su trinchera, ¿cómo podemos agregar nuestro granito de arena? ¿Cómo podemos enfocar una misión en la vida? Yo me siento muy agradecida de... Me siento muy agradecida de poder acompañar precisamente a las personas, a las personas consagradas, personas que son evangelizadores. A lo largo de 38 años he tenido la fortuna de ser acompañadora de los multiplicadores. Y me puedo dar cuenta de esto que mencionas, Omar. A veces también es un abordaje desde nuestra realidad humana como instrumento de servicio. Me encanta poner el ejemplo de un instrumento musical. Por fin o que sea, se puede desafinar. Entonces requerimos también un continuo crecimiento personal para poder dar una respuesta en el servicio. Recuerdo en trabajo social, que es mi carrera, yo recuerdo que era mucho ayuda, apoya, asistencia social y por ahí era el enfoque. Cuando llego a la maestría, la primera pregunta que me hacen es, ¿con qué derecho tienes de ayudar a alguien si no te ayudas a ti? Y a mí esa pregunta me impactó. Qué bueno que me la hicieron porque entendí que había también que trabajar, porque a lo mejor también me excluyo también de los procesos de apoyo y de ayuda. A veces nos dicen el mal de los cuidadores y ayudadores. Entonces es un trabajo de coherencia, de trabajo personal y desde ahí dar una respuesta amorosa. Mira, maestra, nos preguntan, ¿qué hacemos para apoyar a las personas con depresión, esquizofrenia o bipolaridad? De mi parte, primero tenemos que verificar que las personas tengan una atención o acompañamiento psiquiátrico medicado, dependiendo la gravedad de la patología, ¿no?, de este contexto depresivo, esquizofrénico o bipolar. Y el segundo paso, muy importante, es el acompañamiento que se le hace a estas personas. Un acompañamiento que tiene que ser obviamente profesional, no es un acompañamiento que cualquiera pueda dar, pero es necesario, porque muchas veces nos limitamos a la medicación. La medicación es una parte del tratamiento que debe de estar, pero también, y sin omitirlo, el acompañamiento. Y en este sentido, bueno, no sé, ¿tú qué opinas? Adelante, sí, genial. El acompañamiento adecuado, ¿no? Y un acompañamiento en el que se toma en cuenta a la persona, que no es directivo, sino constructivo, ¿no? Es decir, interpelativo, que toma en cuenta las necesidades y características, el contexto en el que vive la persona. Porque también a veces hacemos ese acompañamiento tipo receta de, debes hacer esto, debes pensar esto, debes sentir esto, debes de reaccionar así ante tal o cual situación. Pero lo hacemos, obviamente, ese tipo de comentarios o de acompañamiento, entre comillas, desde los zapatos del terapeuta que se asume a sí mismo como experto. Ese es el peor error, ¿no? O en la depresión, un échale ganas. No sirve, no sirve. No, es decir, no... No va por ahí. No. ¿Por qué? Porque se omite la realidad. Bioquímica, que requiere un tratamiento médico, estar adecuadamente en manos de profesionales. Eso es sumamente importante. Y la contención familiar, el trabajo, el darles todo un apoyo a la familia, porque esto mueve a toda la familia. Y qué ocurre en el contexto social, Omar, porque a veces solo nos quedamos con un enfoque médico, que es el enfoque tradicional con este tipo de discapacidad, pero es la sociedad, fíjense cómo contribuye de una manera o excluyente o incluyente. Cuando no estamos preparados, tememos lo que no conocemos. Y como no sé qué es, que no entre a la parroquia esta persona, quizás hacemos un proceso discriminatorio y los alejamos, ¿no? Sí, los alejamos o también, como decíamos, no les damos voz. Muchas veces la depresión u otras dificultades que podemos tener como personas a lo largo de la vida implican el que la persona tenga la oportunidad de expresar sus necesidades. Lo que siente, lo que piensa, su forma de ver el mundo y tener una respuesta del otro de acuerdo a eso que está enunciando. ¿Sí me explicó? Sí, claro. Y a veces, si tú no le permites expresar cómo ve, cómo interpreta, cómo siente su realidad o su contexto, pues le quitas ese punto de salida, de construirse con y acompañado por el otro, ¿no? ¿Por qué? Porque no asumimos ese esfuerzo de acompañar a alguien que te necesita con una palabra adecuada, no trillada, sino de acuerdo a su realidad. Y decía otra, yo viví depresión, sé que el apoyo espiritual es de lo más importante, ¿qué opinan? Sí, el apoyo espiritual es muy importante y aquí tenemos dos connotaciones. Primero, hay un tipo de teología que puede acentuar los aspectos depresivos, ¿no? La teología negativa, la que hace hincapié en las culpas, en el Dios castigador, pues acentúa quizás la minusvaloración de una persona que puede sentirse culpable de cualquier cosa o sentirse perseguido, castigado. O con la culpa que le coquetean la idea de muerte, ¿no? Exacto. Sí, sí, eso es bastante grave. Y necesitamos cultivar una teología más humana, más integradora, más optimista, centrada en la esperanza, en la salvación, en el principio que tenemos a partir de la experiencia de Jesús resucitado y no quedarnos en el Jesús crucificado, ¿no? Sí, porque a veces nos quedamos en que la Pascua queda con el Viernes Santo y la crucifixión y no pasamos al Jesús resucitado y eso nos permitiría descubrir una realidad más triunfante de la vida, con mayor sentido, con mayor optimismo, ¿no? Claro. Y un abordaje multidimensional porque ya lo decías tú, el abordaje médico que es importante, el tiempo necesario y todo un acompañamiento de saber si esto, bueno, es de corte genético, si traen una problemática no solucionada, un acompañamiento, tú hablabas mucho de esta importancia y poder apoyar a estas personas. Cuando he visto pacientes con esta situación, decirles, es una enfermedad que puede ser tratada. Entonces, como tal, hay atención, pero además nuestro enfoque no solo es médico, va más allá. La parte espiritual, la trascendencia, el sentido de vida, recuperar todo eso. Es muy complejo y es una persona, cada persona es única en sus necesidades, no la podemos tratar como un todo. Aquí hay otra pregunta. Desde la iglesia, en la diócesis de Guadalajara, ¿se trabajó o ayuda a estas personas con discapacidad psicosocial? Marta Sánchez de Tampico. No sé. Bueno, en Guadalajara se ha hecho mucho trabajo en muchas áreas. Eso es algo que tenemos que reconocer y también valorar, ¿no? Yo, por ejemplo, veo aquí en el SEDEC que se capacitan con lenguaje de señas. Tenemos este tipo de eventos, ¿no? Por ejemplo, donde se toman en cuenta situaciones que yo no he visto que tomen en cuenta en otros lados. Y eso nos habla de una pastoral que va creciendo, que va siendo cada vez más incluyente. Y yo espero también que en algún momento no solamente tengamos lenguaje de señas, sino también capacitaciones en aspecto psicológico para que nuestros catequistas o agentes de pastoral tengan nociones básicas de acompañamiento en estos temas. Y además, obviamente, con la medida cautela, porque hay situaciones que solo podrán ser acompañadas por expertos ya formados en el ámbito de la psicología o la psiquiatría, ¿no? O incluso en el acompañamiento espiritual, pero que esté obviamente muy bien formado para tomar en cuenta todas estas problemáticas y características que nos puede presentar una persona en estas condiciones, ¿no? Y yo aquí quiero enfatizar la importancia. Nosotros no tenemos que ser ni psicólogos ni psiquiatras, o sea, no. Al ser agentes de apoyo y de ayuda, sí se requiere mínimo de conocimiento, porque a veces actuamos con muy buena voluntad, pero a lo mejor a un general no se le ocurre enviar a alguien a una guerra sin estar armado o sin estar, ¿no? En este caso, ¿qué sería importante? Tener conocimientos básicos de lo que es un acompañamiento y una distinción. ¿Hasta dónde es mi campo como evangelizador, apoyador, catequeta? Y cuál no, para saber, en este caso, poder enviar. Muchas veces somos puentes, estamos canalizando a las personas adecuadas y esa es la gran ayuda. El poder apoyar para que estas personas lleguen a ese apoyo que se requiere a la familia. Por eso decía yo, es que se pueda generar estos ambientes de capacitación, donde se le dé a los catequistas o agentes de pastoral las nociones básicas para poder reconocer la situación de la persona, poder canalizarla a una atención que ya esté más consolidada, que tenga más recursos técnicos o, bueno, de capacitación que le pueda ayudar más. Y aquí hablamos de la importancia de ir más allá de la pastoral de los sacramentos. Muchas veces, en nuestras pastorales, lo más importante es los sacramentos y preparar la primera comunión, el bautismo, las bodas. Y la pastoral es algo más amplio, más grande. Y también debería de tener un espacio desarrollado, capacitado, lo vuelvo a repetir, capacitado en este tipo de temas, para que no haya personas excluidas de la iglesia. Que puedan encontrar la atención que necesitan, por lo menos puedan ser dirigidos con expertos o personas más capacitadas para atenderles mejor. Sí, como una base que se me ocurre que es importantísima, es una base de psicopatología, en donde te pueda permitir distinguir cuál es el terreno que puede ser tan sutil a veces, de no distinguir una patología de otra. Entonces, no tenemos que ser especialistas en esto, pero sí una capacidad para ubicar. Hay jóvenes sordos que han pasado por procesos de depresión. Sería bueno que sacerdotes, agentes de pastoral, se preparen para la atención. ¿Qué pueden aportar a esto? Bueno, es algo que estábamos comentando, ¿no? Primero, la necesidad de esa capacitación. Y otra cosa que había comentado con la maestra cuando estábamos preparando este material, es que podemos centrarnos en la esquizofrenia o en otras patologías psiquiátricas. Sí, pero también tenemos un conjunto de situaciones que vive la persona, que no necesariamente son psicopatologías de este tipo, pero cuando la vivencia se prolonga, se da cierto aislamiento, cuando incluso en la familia las personas no son tomadas en cuenta, pueden generar a lo largo de su vida estadios de psicopatologías sociales. ¿Por qué? Porque viven la exclusión y la marginación incluso dentro de su familia y generarán resistencias, desconfianza, saben que no pueden hablar, que habrá pocas personas que los quieran escuchar. Y obviamente generarán, por ejemplo, depresión, sentimiento de soledad, mucha frustración porque a lo mejor sus ideales de vida, sus proyectos vitales se ven limitados por estas características que puede tener la persona. Puede ser el oído, la vista, el habla, la movilidad, infinidad de situaciones. Y desafortunadamente cuando esto pasa nos revela un fracaso. Es decir, no hemos sido lo suficientemente cariñosos, amorosos en la familia, no hemos sido lo suficientemente cuidadosos en la sociedad para cuidar, para darles espacio a estas personas como cualquiera. Y que aquí también me parece que mucho es ignorancia, no conocer. Les narro rápidamente un caso que a mí me sorprendió. Imagínense unas monjas de claustro llegan un día al consultorio, sacaron una cita y ellas venían de otra ciudad. Y entonces trajeron a una religiosa que traía una depresión muy severa. Y entonces me plantean la siguiente situación. Hemos visto muy mal a nuestra hermana y la priora se niega, no cree en la psicología y dice que lo que le falta es rezar. Y que por eso ella tiene que salir por sí misma. Las hermanas literal la secuestraron, la trajeron al consultorio y dijeron, no tenemos ni para pagar la consulta, pero por favor ayúdenla, ¿no? En ese momento me conecto con un psiquiatra, se la envío. Verdaderamente la hermana requería medicación, venía muy mal, pero fue impactante darnos cuenta cómo pueden llegar a ese nivel. Entonces, como aún adentro de los institutos en donde sembramos valores, pero a veces es el desconocimiento, ¿no? Entonces, qué importante es prepararnos en estas áreas para dar una respuesta, porque a veces es ignorancia, qué lamentable. Sí, ignorancia y también desafortunadamente los valores culturales de este mundo en el que vivimos, centrados en lo pragmático, en el tener, producir, comprar, vender, parecer, ¿no? Muchas veces, y tenemos que ser honestos, la pobreza extendida en la que ha vivido nuestro pueblo, la mayoría de nuestro pueblo, genera depresiones, frustración, porque aquello que ven y tienen como meta y expectativa de la vida, a lo mejor no lo pueden obtener de forma inmediata. Tenemos jóvenes que se frustran, niños que quisieran zapatos, que quisieran vestirse bien, que quisieran comer, ¿no? Y quizás ven a sus papás ahorita, por ejemplo, con la pandemia, ¿no? Aparte del confinamiento, la baja en la vida social en general, el temor por perder el trabajo, o aquellos que ya han perdido el trabajo, que ven a sus papás preocupados, que los problemas familiares se van acentuando por la pobreza, por la falta de recursos, por el temor, todo eso va a generar seguramente problemas psicosociales, si no es que ya los están viviendo, ¿no? O ya los estamos viviendo, porque es una condición que nos ha tocado a todos.